¡Hey! ¿Qué pasa gente en YouTube? ¿Qué pasa Garronos? ¿Cómo están? Otro día comenzando aquí Garronos Ya estamos en realidad 2D, ya normal Me gustaron la camarita de los videos, ahorita les platico Comenzamos Garronos Bueno, ¿qué les cuento Garronos? Me gustó la cámara esa, la de 360 Me super encantó esa nueva cámara Está muy suave, está suave y las tomas están suaves Aquí los quiero el saludo Hola, ¿cómo están? Buenos días, ya vamos a la calle Perdón que siempre estoy en el teléfono Pero es que siempre me quiere grabar cuando estoy haciendo algo Y ahorita estaba apenas poniendo unas aplicaciones que tenía en el otro teléfono Antes de que me compraran otro Entonces todavía no acabo de instalar las aplicaciones Por eso es que cada rato me ven en el teléfono Porque estoy instalando las aplicaciones Qué excusa tan barata ¿Qué estás diciendo? Oh my God Garronos ¿Le creyeron? Pongan aquí un comentario si le creyeron eso Hey Garronos, bueno pues les decía La camarilla esa me gustó Está super la camarilla Estuvimos grabando unos días en esa cámara Y me gustaron los videos como quedaron Y todas las cosas Está interesante, está suave Como quedan los videos y todo Me gustó y es de una forma bien fácil de editar Luego les voy a decir cómo editar los videos en 360 Porque oigan, vi varios tutoriales como editar los videos Y es un problema para editarlos porque no explican bien las cosas Y lo hacen bien difícil Y yo no podía, ¿se acuerdan? Que hubo un tiempo que yo tenía la otra cámara Y no podía editarlos Y no podía editarlos Y no había manera de editarlos Ahora ya encontré una manera bien fácil de editarlos Que les va a servir Quiero compartir eso que encontré bien fácil Para que lo puedan usar ustedes Y les sirva Luego se los voy a explicar Cómo editar los videos en 360 Y Garronos, ahorita voy a Ciudad Juárez, México Vamos a ir a una vuelta Y tal vez vamos a ir al cine, no estoy seguro Pero sí vamos a dar una vuelta a Juárez No sé qué vamos a hacer todavía, pero Ahorita les mantengo informados, Garronos Gracias a todos los nuevos suscriptores, Garronos Si han dado cuenta, somos 412 Había 409 en la mañana Ya somos 412, 13 ahorita Estamos a escasos 87 Para que 1500 suscriptores, Garronos Gracias a ustedes porque comparten los episodios Gracias a ustedes porque Sin ustedes no podríamos seguir Adialante, Garronos Pero gracias porque Gracias a ustedes que comparten los episodios Que se suscriben Gracias porque Ustedes son los que hacen este canal, Garronos Así que Prosigamos Vámonos a Ciudad Juárez, México Y ya tengo que dar vuelta aquí en el punto Hey Garronos, estamos aquí en Ciudad Juárez Y les tengo una pregunta Así que Garronos, ustedes que son bien comunicativos Díganle al Juvie que me llame Y el Juvie se está viendo Juvie, llámame Llámame porque hace mucho que no te hablo No sé cómo estás, no sé qué pasó Eh, échame una llamada No me olvides No me olvides Lluvie Garronos, este Ya llegamos aquí a Ciudad Juárez, México Déjenme ver qué va a hacer primero aquí Lola ¿Qué va a hacer? Permítame ¿Decías? Todavía está poniendo aplicaciones ¿Qué va a hacer? Tengo que ir a arreglarme este cabello Que lo traigo Vean toda la raíz que traigo Ya, o sea Hasta aquí Va ya lo que es el tinte Y todo eso Y las mujeres me comprenden Que ya me da vergüenza andar así Todo el pelo Entonces voy a ir a arreglarmelo ¿Cuánto lo churro? Hilo No olvídalo Ya Entonces vas primero Ya me dije Vas directamente a arreglarte el cabello primero Y yo acabo a hacer mientras ¿Cuánto te vas a tardar ahí? No, no sé Dos horas, una hora No sé Oh my God Bueno, ya saben dónde vamos Vamos a dejar a Lola primero Y ya vemos qué hacemos nosotros Mientras Ahí, Garronos Ya venimos a traer a Lola Pero Está cerrado O sea, no sabemos si abren o no ¿Qué pasó? Sí, yo con la solución ¿Vos qué horas son? Bueno, se va a hacer en la casa Ay, me agarras con todo Pues pa' que te vean la diferencia ahorita Sobranos a las 11, vamos a comprar algo aquí en el Esmar Garronos Pa' empezar vamos a comprar unas galletas Vamos a ver qué galletas quiere agarrar ¡Suscríbete al canal! Pues les cuento que esta Lola siempre nos hizo nada, ¿qué pasó? No, la señora abrió bien su parte Y aquí este señor me trae corriendo No me dejó hacerme nada Así que si me ven Enojado Y pa' sigue subiendo aplicaciones No malignepreten No te las puedo enseñar Pero yo estoy subiendo A ver las aplicaciones No te puedo enseñar Escusa barata Bueno Garronos, vamos por el tío Pepe Garronos A ver qué hacemos Hey Garronos, ¿qué les cuento? Ya llegamos aquí por mi tío Ahí está Natalia Y ahí está mi tío La cocina del tío Pepe Lo pones el 4 de noviembre Unos guisos especiales Para ustedes Ya está Porque se los está pide Ya está acá Cuando anda caminando Allá en las iglesias Se los pide ¿Cuándo va a salir de la cocina del tío Pepe? El 4 de noviembre Así que esperen Un suculento platillo 4 de noviembre Sábado 4 de noviembre Aquí tengo a mi lado A la catadora Sí Oye, pero ¿por qué se subió Natalia Primero el carro ahora? Este Ahí venimos Garronos Ahí venimos Ahí venimos Porque hay un problema familiar Acá atrás Ahorita lo van a resolver Ahorita continuamos Ahí Garronos, ¿qué les cuento? Vamos a venir aquí a almorzar Vamos a almorzar Tenemos 30 segundos para almorzar Ahí venimos Vamos a almorzar ¿Para 4? Aquí estamos en los divorciados Garronos No, me fui para allá ¿Qué? No, 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 no más ¿Eh? Recigo ¿Eh? Jóven ¿Me vine con pura camisa? ¿Qué? Vine con pura camisa Mi hijo te lo apurado Que vine con pura camisa ¿Por qué? ¿De quién es la culpa? No ¿Por qué se vino mi hijo sin camisa? ¿Por qué se vino sin camisa? Porque viene a la memoria Este viejo ya se le olvida todo le están dando al instigar me agarró nos llegó la comida qué tal está la comida está buena la comida a la pechuga para tal nada más busque la pechuga entre las papas vamos a acabar de comer garrón no porque siempre llegamos tarde al cine esperamos hoy hacer récord y llegar temprano a la película vamos a apurarnos porque ayer íbamos a llegar temprano ayer o antier y qué pasó llegó temprano y llegamos tarde hoy rompemos récord nada más que necesitamos comer todos como en 5 o 7 minutos ya no vamos de aquí acabamos de comer qué tal estuvo la comida qué tal estuvo la comida pues ya salimos de aquí garrón nos casi vamos a llegar temprano al cine estuvo bien sí allá gritando estuvo bien rico los divorciados que dijeron carlos que les cuento qué pasó íbamos a uno que no era estamos pasando aquí por enfrente del cine polis y no es ese es otro y por qué no me diré qué estás pasando aplicaciones y hay un chorro que tiene ocho meses pasando aplicaciones no acabo porque no se fijan por qué no llegamos temprano porque no me dirige mira traes allá atrás dos copilotos porque no dice que hacen en el cine estos dos no hacen ni uno igual tristemente no la libramos por qué no podemos llegar temprano para cómo nos lo ponen de orilla el cine de frente a la frontera porque oiga no podemos llegar este cine está donde da vuelta el aire íbamos al otro cine ahora la equivocación no lo hacemos cuando tendríamos a llegar temprano al cine estamos estamos dormidos aquí estamos dormidos estamos dormidos en el cine y todavía peligroso y todavía peligroso que vamos a caer ahí un pajado vamos a amanecer Rick y siempre nos toca a alguien muy lento vamos a ver 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 hey carronos ya llegamos al paso Texas ya andamos aquí en Estados Unidos de América en el paso Texas ya vamos directos a la casa no se más al ratito vamos a ir a otro lado les voy a enseñar tal vez en este video no porque si vamos al otro lado les voy a enseñar en el 360 para que puedan ver bien las cosas así que por hoy carronos es todo o casi todo no estoy seguro pero ya les estaré informando si salimos de algún lado a otro lado yo les mandaré otro video pero entre esas déjame tu comentario nos vemos mañana ya sabes pide Lola también que todavía está poniendo aplicaciones con la oreja así que nos vemos mañana en el próximo episodio Dios le bendiga y adiós carronos bye bye y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!